Y cuando se nombra el agua, ay mi morena, morenita, ay Se nombran también sus llantos, también sus llantos, mi morenai Se nombran también sus llantos, también sus llantos, morenai Lloró de alegría un río, ay mi morena, morenita, ay Un lago por sus quebrantos, por sus quebrantos, mi morenai Y cuando se nombra el agua, ay mi morena, morenai Arroyo que baja al pie del callao mar, ay mi morenai No es más que serenizal de su lagrimear, de su lagrimear Arroyo que baja al pie del callao mar, mi morena De su lagrimear, ay sí, ay brotón estero, ay mi morenai Ay, que mecerá sus ojos y el sol de enero, ay el sol de enero Ay, la gota de su frente se hizo vertiente, ay mi morenai Arroyo que baja al pie del callal Gracias por ver el video